Las autoridades del Gabinete de Seguridad hicieron públicas las estadísticas de la actividad delictiva durante el mes de marzo. El proceso de disminución de violencia, aunque sea lento, sigue avanzando. Desde enero hasta el 31 de marzo, 554 personas fueron asesinadas. El 9% de ellas eran mujeres, aunque este año ese rubro se redujo en más del 60%. Este mes de marzo el promedio diario de homicidios estuvo en los 5.4 homicidios y en el primer mes del año fue de 6.5. Es decir, ha venido reduciéndose en forma gradual el promedio diario de homicidios. Como aspecto importante, ellos resaltaron que no hubo ningún secuestro durante marzo, a diferencia del año pasado cuando se registró uno. Se detuvo a gran cantidad de personas y también casi mil armas de fuego fueron decomisadas. Hasta el momento, se ha registrado 28 asesinatos múltiples o masacres y se dio a conocer que 40 municipios más podrían ser declarados como zonas de paz, ya que decenas de alcaldes, según el ministro, están solicitándolo, aunque admitió que estaban proyectados para 18 localidades únicamente, por lo que hacen falta fondos que han sido reorientados de áreas sociales. En realidad, no tenemos una cifra exacta de cuánto se necesita para invertir, pero yo le diría que necesitamos más de 150 millones de dólares. En este momento, recursos del Estado, tenemos un poco más de 18 millones de dólares que ya se están reorientando a estos municipios a través de algunos programas que ya se estaban desarrollando en el FISDL, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, entre otros. De hecho, hay un viaje que el Gabinete de Justicia y los mediadores de la tregua, invitados por la OEA, van a realizar este domingo a Washington, no a solicitar dinero, sino a explicar el proceso. El funcionario negó que hayan perdido comunicación con alcaldes, como el de Ilopango, y reveló que él será de los primeros que van a recibir fondos cuando estos lleguen. Héctor Peñate, para Tele2.